No sé si lo sabes, pero mami, a veces te extraño Que no estés conmigo, me hace daño No quería hacer esto, pero solamente te pido un besito, ma Mami, tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingar, no, ma Antes que te vayas, por lo menos, mami Solo dame un besito, ma Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingar, no, ma Yo soy tu lucky, toma Mírame en la cara y dime la verdad Sé que me extrañas, porque no me llamas A veces pienso que tú no me amas, pero sé que es mentira Porque cuando te sientes sola siempre dices que vayas pa' ahí Aunque te amas, no te odies, también Aunque no llames, no me hables, lo sé Los dos fuimos los culpables Pero como si no hay otro, yo te traté también Siempre me creí eso de que me amabas De lo que decías, no decías nada Nunca fuiste la malvada, solamente, mami Dame otro besito, ma Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingar, no, ma Antes que te vayas, por lo menos, mami Dame otro besito, ma Es que tú me subes los síntomas Lo nuestro no era chingar, no, ma Yo soy tu lucky, toma Me quedaría contigo hasta que salga el sol Solo dame la verde para verte Tú me estás loco por tenerte Somos el para cual mando hasta la muerte Dime qué pasaría si tú a mí me pasaría Y te diría lo que siento por ti Si no te tengo, yo me voy a morir Lo que más me gusta es que no te importa el amor Y si tú no, no lo tranquila Por eso te lo bajo del pony Te invito a casa, vamos a hacer la noni Mientras la hacemos, nos tomamos una honey Yo te la meto rápido como sony Y cuando terminamos, mami Dime un besito, ma Eso que me suben los síntomas Es que tú eres mi debilidad No, no, no El que se la te acabó ¿Vos lo sabes o no? Pa' que berre y locante Pa' que un fan te